Como todos los años, siempre al comenzar el ciclo lectivo, vergonzosamente la misma problemática que nos tienen a los docentes en ascuas hasta último momento y siguen estirando la negociación para desgastar la lucha. Igualmente hace tantos años que venimos que no nos van a cansar. A partir de que los que estuvieron y los que están que iban a cambiar, cuando le pusieron toda la cantidad monstruosa de dinero al fútbol, por ejemplo, o aquí en Córdoba y en Villa María, al anfiteatro y a cualquier lugar menos de educación, los gobernantes todos y de cualquier partido están demostrando qué es lo que realmente les importa, que la educación pública desaparezca y los niños pobres no tengan escuela. Hacia allí es hacia donde apuntan, a privatizar también la educación. Pero los maestros vamos a estar siempre en la calle y no se lo vamos a permitir. Sea del color que sea quien gobierne. Estamos reclamando también a nivel jurisdiccional por la apertura de una paritaria porque el gobierno provincial también se niega a darnos una propuesta por escrito. ¿Cuál es la situación de un docente hoy? ¿Cuál es el sueldo que recibe? El sueldo en Córdoba de un docente inicial no llega a los 12.000 pesos conformado con los aportes de Nación, que es el incentivo docente o el FONID. Bueno, ¿y por cuánto están luchando? Mira, queremos escuchar porcentajes, queremos que nos hagan una propuesta. Hasta el momento todo lo que tenemos de manera oral es que no quieren superar el 18%, que es lo que ha plantado el gobierno nacional, como aumento salarial para todos los trabajadores. Entonces, la lucha de los docentes, que es señera, no es la lucha solo del sector docente, es la lucha de todos los trabajadores en este momento porque pretenden ajustarnos a nosotros mientras les dan prerrogativas y dejan que avancen los poderes económicos, los poderosos del país.